Suavesura, de donde salió ese bambam que me pone Don Juan con limón en su tequila Te quiero llevar pa' San Juan, pa' Italia, Milán, Fedor Prada lo que pida Sin pena, sin medida, que yo siempre ando la mía y pa' eso están las millas Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina Tírala 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 Negra, es que tú te ves bien buena Y a mí me tienen condena Cuando mueve esa cadera de lado a lado Negra, me puse la camisa negra La demás no quiero verla Porque ella la puse en vela, la eche pa' un lado ¿Dónde están las mujeres solteras? Presente Que le meten duro duro al dembow Reggaeton y pala ma, pala ma, mami que tan linda pa' el party Pa' que vuelva a hacer party Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina Tírala Tírala In perro del play, tranquila, quel gone Mc a Mary ve-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a sink Venga,� �-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-t-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-t-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ís. abajo nadie. ¿Dónde están las mujeres solteras? Presente. Que le meten duro duro al damn boom. Reggaeton y pa' la mami, pa' la mami que está nida, pa'l party, pa' que juega, pa' se party. Vacila, me fascina, cómo baila reggaeton de Marquesina. Tírala. Da, 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 tírala. 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 Okey. Alex Félix Comedilandia. Eso no falla, ¿no? Señores, prepárense, que mī Gilbert molesta, pájaro, OK. Nos fuimos. Tírala. Da, 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 da. Tírala. Da, 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 da. Ra, 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 ra. .